¿Qué tal amigos televidentes de DSL Deportes y Noticias? Estoy aquí en la biblioteca Julio Pérez Ferrer, donde vamos a entregar noticias e información de la gimnasia del Departamento Norte de Santander y del país. Daira Lamadrid, nuestra invitada especial hoy, para que nos cuente un poco de su trabajo que está haciendo y este sueño olímpico del 2022. Este 2022 es un año muy importante para mí porque ya cambié de categoría a mayores. Tengo competencias muy importantes como lo son los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Campeonato Panamericano y un Mundial Clasificatorio de Juegos Olímpicos. Este año estoy trabajando elementos nuevos y preparándome para competir internacionalmente contra gimnastas muy buenas de los diferentes países. ¿Cómo se ha sentido, Laira, con estos nuevos elementos trabajando? Muy bien, son elementos que no había trabajado antes, pero que me están fluyendo. ¿El objetivo de este 2022? Destacarme en todas las competencias que tengo y ir recolectando puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es un deporte que obviamente tiene que estar bien preparado en la parte física y en la parte mental. ¿Y en estos momentos cómo se encuentra? En estos momentos bien, los entrenamientos van bien, haciendo doble jornada de entrenamiento, todo va marchando bien, gracias a ellos. Bueno, lo importante es eso, estar bien, ¿no, Laira? El mensaje a los jóvenes para que practiquen deporte, porque la idea es que hagamos alguna actividad deportiva o una actividad física. Pues el deporte no es solo, o sea, ayuda muchísimo, no es solo actividad física, sino que ayuda muchísimo a la mente, a ser responsables, a ayudar de un estilo de vida mucho más dinámico, no sé. Recomiendo que hagan cualquier tipo de deporte, porque suma muchísimo a la vida cotidiana. Muchas gracias y éxitos. Gracias. Bueno, Laira, esperamos que siga trabajando día a día con esfuerzo, con sacrificio y lo más importante, la base fundamental de todo deportista es el apoyo de sus padres, de sus familias y de su cuerpo de entrenadores. El profesor Roberto León Meneses sigue trabajando día a día en el historio Colmenares, aquí en el Coliseo, con los deportistas de Norte de Santander y con las niñas que están convocadas y que tienen este proceso de selección Colombia. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Gracias, Perrito, por su deferencia con la gimnasia femenina. Estamos en un proceso ahora de cumplir con el calendario de la Federación Colombiana de Gimnasia. Se vienen varias competencias muy importantes para el ciclo olímpico que prácticamente inició el año pasado. Entonces, con las niñas juveniles, para el mes de marzo tenemos una competencia virtual, donde se va a seleccionar ya el equipo que va a representar en este torneo de los Juegos Suramericanos, que se realizarán en el mes de mayo en Rosario Argentina. Son Juegos Suramericanos. Entonces, la Federación adelantó una competencia virtual para escoger tentativamente la selección y pasar ese listado también tentativo al Comité Olímpico Colombiano. ¿Cómo se encuentran las deportistas? Usted sabe que siempre empezando el año hay bajones y realmente están pasando por etapas de crecimiento. Y bueno, usted sabe que en la mujer es muy complicado el trabajo y especialmente la gimnasia. Pero ahí vamos con paciencia, poco a poco retomando y esperamos que en un mes ya ellas estén en un tope con los esquemas y rutinas del año pasado. Nada nuevo. Sí, en cuanto a la parte mental, ¿cómo se encuentran ellas? Como hablábamos aquí, extramicrófonos, Farrita, ellas están pasando por una situación muy complicada. Precisamente hoy vino la psicóloga y las trató y ya les hizo un horario para atenderlas personalmente. Entonces, esperemos que también eso sea una ayuda profesional que tanto lo necesitan ellas en esta época de 14, 15 años. ¿Algo fundamental, profesor Roberto, la motivación por parte de patrocinadores, por parte de nuestros institutos? Sí, realmente es lo que hace falta aquí en este país, ¿no? Realmente, pues, ¿qué le digo yo? Esto nos falta muchísimo, mucho, 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 mucho. Y usted sabe que esto es el deporte de ahora moderno, de nuestra época, ya es con motivación. Y hablemos claramente, hay que meterle plata. Esto sin plata no funciona. Y tanto para los entrenadores como para los deportistas. Entonces, en eso estamos carentes. Y así el deporte de alto rendimiento no funciona. ¿Cuántas atletas, cuántas gimnastas están en Selección Colombia? A ver, este año se van a escoger solamente cinco. Se van a presentar 16 deportistas en todo el país. Y solamente van a ir, pues, cinco gimnastas, que es que integran la Selección Colombia. Y un solo entrenador. O sea, eso también es lo malo. Porque, mire, años atrás, el Comité Olympia volvía a dos entrenadores porque equipo. Ahora ya no. Ahora uno. Entonces, así es muy complicado. Y con mujeres es tremendamente difícil. Nosotros seguimos en ese recorrido por los diferentes escenarios deportivos. Nuestra campaña. Los campos deportivos tienen que estar en muy buenas condiciones. Esperamos el apoyo a nuestros deportistas del departamento para que cuando tengan juegos nacionales o tengan participación nacionales, lo hagan con nivel y puedan estar también en su sueño de Selección Colombia. En la producción general, Javier Monroy. En la información y presentación, yo soy Víctor Julio Parra Urbina.